Vamos a hablar de la financiación singular que el gobierno ha ofrecido a Cataluña. Y es que lo que se les está diciendo es que para que se avengan a la garantía de la investidura de ella va a haber una financiación singular, es decir, más dinero del resto de los españoles. Va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica donde el que parte y reparte se lo lleva a Cataluña. ¿Y eso por qué? ¿A cambio de qué? ¿A cuento de qué? Nadie sabe nada. Hay que recordar que eso de la financiación singular ya se había establecido para la investidura de Sánchez. Y desde Cataluña lo que dicen es, oiga, eso valía para aquella legislatura, no para esta. Ahora tiene que pagar otra cosa, por ejemplo, referéndum de autodeterminación. En definitiva, seguimos en la casilla de inicio. ¿Va a haber investidura o no lo va a haber? Lo que sí sabemos es que esto de la financiación singular ha generado muchas ronchas. Atentos al discurso de Ayuso. Es decir, que Sánchez le da el dinero a Illa, es decir, a Sánchez. Los nacionalistas se chupan el dedo. Vamos a seguir entregando todo el dinero de todos los españoles a los que están arruinando Cataluña. ¿Qué imagen nos deja ante el mundo? ¿Cómo afecta esto a nuestras empresas? ¿Por qué se está hundiendo su competitividad y la inversión en España? Sanchismo es chavismo. Bueno, pues esa es la interpretación de Ayuso. Lo que está diciendo es, bueno, a los nacionalistas, ¿qué pasa? Se chupan el dedo porque aquí lo que están diciendo es, si eso es a cambio de que Illa sea presidente, en el fondo Sánchez le está dando dinero a Illa. Con lo cual va a hacer más fuerte el socialismo en detrimento de los nacionalistas. Es como el círculo vicioso de te engaño, te lo doy, te lo doy un... Pero en una situación donde la investidura está en entredicho, parece que Ayuso está empujando para decir, oiga, no chupéis el dedo, no lo aceptéis y volvemos a repartir cartas. Claro, y volvemos a las elecciones. Volvemos a repartir cartas donde el Partido Popular podría dar el sorpaso a Esquerra. Efectivamente. Que a lo mejor es de lo que se está planteando. Porque si además te das cuenta, el nacionalismo, el voto independentista en Cataluña cada vez es menor. Porque se han dado cuenta, por fin, de que eso solo genera pobreza. Pobreza industrial, desempleo, pobreza. Pobreza y más pobreza. Bueno, y que además es mentira. Porque, claro, ya les han mentido tantas veces los propios nacionalistas que han dicho, bueno, ya el crédito es absolutamente cero. Pero eso de la financiación singular, primero, resulta un poco injusto porque desde Cataluña, Esquerra Republicana y Junts, ya han lanzado el mensaje de, no, no, se acabó lo del café para todos. Ahora yo quiero con mucha leche. Claro. La verdad es que yo creo que hay que aclarar una cosa. Y es que hay dos cosas que piden desde Cataluña. Uno es que se les perdone una deuda que tienen con el Fondo de Liquidez Autonómica, que por valor de, si no recuerdo mal, eran... 15.000, 15.000, creo, ¿no? Vale. Y luego, por otro lado, piden el gestionar sus ingresos, ¿no? Ese cupo catalán. Bueno, con respecto a la deuda, a mí me encantaría que todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, incluso Feijóo, que dijeran todos lo mismo. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la señora Ayuso. Pero resulta que el señor Moreno Bonilla lo primero que dijo fue, ¿y qué hay de lo mío? ¿Cuánto me van a perdonar a mí cuando le perdoné lo de Cataluña? Entonces, yo creo que ahí lo que hay que tener es un discurso único. Y todos los que estamos en contra, efectivamente, de dar ventaja, sea a ella o sea cualquiera de los presidentes... ¿Pero no te parece que Bonilla lo que estaba diciendo es lo mismo? No, Bonilla lo que estaba diciendo es, yo quiero que me perdonen tanto. Si se lo perdonan a Cataluña, también a mí. Si se lo perdonan a él, perdóname, a mí también. No, no, pero lo que pasa es que aquí lo que tenemos que animar es a todos los presidentes autonómicos, es a no gastar de más. Claro, claro. Y no a que nos... Pero déjame terminar, Luis, déjame terminar. Y luego, lo siguiente es, efectivamente, cuando se habla de gestionar los propios impuestos, los ingresos de los catalanes, lo primero que hay que recordar, al contrario de lo que ha dicho el señor Feijó, que decía que, bueno, pues que podrían verse las formas, es que es anticonstitucional. Solo se permite la financiación del cupo navarro y del cupo vasco porque está contemplado en la Constitución. Y el problema es que, a pesar de lo que dice la señora Ayuso, que a mí me encantaría que fuera la realidad, porque yo estoy de acuerdo con ella, resulta que el consejero, uno de los consejeros, Fernando Cabrillo, que está en la Cámara de Cuentas, director de tesis de la actual consejera de Economía y Hacienda, defiende la financiación de cada una de las comunidades autónomas gestionando el 100% de sus ingresos. Entonces, insisto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que dice la señora Ayuso, pero no con lo que hace y con lo que están haciendo sus compañeros presidentes autonómicos, que en el fondo se están alineando con los independentistas catalanes en su comportamiento. Bueno, lo que están diciendo es que café con leche para todos, que si va a haber café con leche, entonces para todos. Entonces son federalistas. Entonces, si todos queremos lo mismo que Cataluña, entonces efectivamente con... Has dicho que la Constitución establece una excepción para Ibasco y Navarra, que es el concierto, no el cupo. Y hago esta distinción porque creo que es relevante. El concierto lo que dice es que cabe un trato especial, pero no cuánto de especial. No, no, que el cupo vasco y Navarra establezcan solidaridad cero no lo dice la Constitución. No, por supuesto. Y eso es una aberración, porque de las comunidades más ricas de España, que son País Vasco y Navarra, tengan solidaridad cero con el resto de España, es una aberración. ¿Y qué pasa con los catalanes? A mí que me apliquen lo del País Vasco. Y también tiene su lógica. No, sin su lógica la puede tener Luis, pero en la Constitución no cabe. Esa es la realidad. Entonces, diga lo que diga Feijó, aunque él vea líneas y posibilidades, la Constitución no lo contempla. Y en eso hay que ser muy claro. ¿Que yo estoy de acuerdo con que el cupo vasco y el cupo catalán están mal calculados? Absolutamente. Lo hemos dicho siempre. Porque efectivamente tienes toda la razón. Una cosa es que tengan una financiación singular y otra cosa es que no sean solidarios con el resto, como también establece la Constitución. Pero es que además en Cataluña no cabe ese trato singular. Bueno, sobre la condonación de la deuda histórica, hemos visto antes un pequeño vídeo sobre lo que ocurriría en un bar si nos cobran la deuda de otro, que obviamente nos indignaría. Bueno, quiero que vean el vídeo entero porque es realmente espectacular. Estos cortados, por favor. Gracias. ¿Cuánto es? El concepto de otro este está equivocado, no sé. No, 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 está bien. Ah, es una consumición que un cliente anterior no ha pagado. ¿Pero quién? La consumición más la consumición de otro cliente. Bueno, pero tiene que abonarlo usted, ¿verdad? Sí, claro. ¿Para el cliente anterior? Un agua y una caña. Ya, pero confiéramos así. Así es que no es mixto. Tiene que pagar alguien. Nunca en mi vida, sinceramente. Yo no voy a pagar lo que... Sí, me tienen que abonar. 20 euros de más. ¿Vale? Yo te pago el euro 20 de mi caña. No, no, no. Ahora tienes que pagar todo lo que otros no pagan, ¿no? Bueno, no tienes que pagar aquí lo de todo. Pero es un calor, o sea, el correo, o algo. Yo no te voy a pagar 22 pagos por una caña. ¿21? Voy a pagar yo lo que se toma otro. Lo que hacemos porque cuando no paga la anterior, pues para cuadrar la caja. O sea, si no paga uno, tendrá que pagar otro. Pero es tan absurdo. ¿Verdad? Si no paga el que no ha pagado, al que se ha saqueado... Pero esto no funciona así. ¿Es un hijoputa por haberse tirado? Pero a mí no me voy a comer el marrón. Debería haberlo perseguido para que pagara. ¿Cuál es la caja como te salga de los cojones? No, no, la anterior persona no ha pagado. Entonces tendrá que pagar a alguien. Entonces le estamos jodiendo a ustedes eso, ¿vale? Yo no te lo pago. Bueno, pues entonces le tendré que quitar la copa. Porque le tiene que... No, no me la quichas. ¿Por qué? Pues no, te lo voy a pagar. Cuando lo paga uno, tendrá que pagar a otra persona. Es que por caja. Yo te atendí justo. ¿Por qué lo pago? Sí, suele pagarlo. No, no se suele quejar, la verdad. No, no, no. ¿Cómo en los ojos por uno que no ha pagado? Esto es una vergüenza, tío. Que no te voy a pagar porque no me sale lo que voy a pagar. Algo que no me he consumido yo, tío. Esto les indigna, les parece mal, ¿no? Esto se les parece... A mí me has jodido de la tarde. Me molesta mucho. Sí, me saliste que tengo... Hombre, ¿qué molesta? ¿Cómo nos va a molestar? Tú me joder, me molesta. Me has jodido. Ah, que nos has hecho como una metáfora. Pagamos todos por lo que otros no pagan. Llamémosle metáfora, llámémosle cámara oculta. Ah, ¿dónde? Ahí. Admítelo, eres un pringado. Bueno, vídeo absolutamente espectacular donde evidencia la realidad que a veces pasa desapercibida porque cuando hablamos de 15.000 millones de euros parece que son de otro, ¿no? Pero cuando nos cobran a nosotros la caña que se ha tomado otro y no paga, obviamente nos molesta, nos indigna, como pueden ver en el vídeo. Pero es que es exactamente lo que está ocurriendo. Alguien no paga y pretende que paguemos los demás. Esto es de lo que estamos hablando. Y obviamente genera indignación, como es lógico. Como es lógico. Pero lo primero que hay que revisar también, Luis, es cómo se genera esa deuda. ¿Cómo se genere? ¿Que la paga y quién la ha creado? Bueno, me explico, me explico. El problema es que es una deuda asumida por el Estado para las comunidades autónomas. Y esto se produce, el Fondo de Liquidez Autonómica aparece en 2012, lo crea Montoro, porque las comunidades autónomas están a punto de quebrar, porque han gastado irresponsablemente. Entonces se crea un fondo de liquidez autonómica, en el fondo para no aplicar un 155 a las comunidades autónomas en el sentido de la gestión económica de sus recursos, entre ellas la comunidad valenciana, con gobierno del Partido Popular. Y entonces se les inyecta determinada cantidad de dinero, se crea para todos, y se comete un error, desde mi punto de vista, y es no controlar esa deuda que el Estado acaba asumiendo para las comunidades autónomas. Es decir, aquí somos, el gobierno de España ha sido copartícipe de asumir esa deuda y no controlar a qué se ha dedicado. Han tenido un comportamiento adolescente y entonces cuando estaban pillados ha llegado papá y ha solucionado el problema. Pero papá si no es capaz de decir, sí, yo por supuesto, yo soy padre, vosotros me imagino que sois padres también, cuando tú tienes que asumir una de las responsabilidades de tu hijo, le dices, hijo, yo voy a pagar tu deuda, pero a partir de ahora no vas a gastar en esto, no vas a gastar en esto y no vas a gastar en esto. Y desde mi punto de vista ese es el error que se cometió y ese es el origen del error que se cometió con el fondo de liquidez autonómica. Por supuesto que ahora no vale decir, pues ahora se lo perdonamos a todos porque eso es una segunda irresponsabilidad sobre la primera. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que el FLA, el fondo de liquidez autonómica, sigue activo y que de hecho ahora el gobierno socialista y la oposición socialista en la Comunidad de Madrid lo que pretende es que todos los gobiernos autonómicos, incluido el de la Comunidad de Madrid, que desde ese punto, aunque financieramente quizá no está tan justificado, no ha pasado por el FLA, quieren que pase por el FLA. ¿Para qué? Para tener a todos los presidentes autonómicos haciendo la misma petición que Moreno Mornilla. Es decir, no voy a protestar por lo de los catalanes porque a mí también me vas a perdonar lo mío. Es que, bueno, financieramente creo que hay dos mecanismos que son el FLA o bien acudir al mercado, pero para cuidar el mercado te tiene que autorizar Hacienda, el Tesoro Nacional. O sea que en realidad es básicamente lo mismo. El problema fundamental es por qué las comunidades autónomas han asumido responsabilidades de gasto que no le corresponden. Por ejemplo, Servicio Exterior, que es lo que hace la Generalitat Catalana en una competencia que claramente es absolutamente ajena. Pues es lo que estoy diciendo, Luis. Yo te presto dinero, pero a partir de ahora, en embajadas en el exterior, no vas a gastar un duro. Eso es lo que tenía que haber hecho el FLA. Bueno, la legislatura catalana supuestamente se inicia, lo hizo el presidente del Parlamento catalán, pero se inicia, no sé si al vacío, porque de momento no parece que haya perspectiva de presidente. Ni pinta que tiene, ¿no? Hoy se iniciaba el plazo de tiempo de dos meses hasta que haya que nombrar presidente definitivo y parece que a día de hoy... La primera sesión de investidura era sin... Sí, sí, sin candidato. Sin candidato. No parece posible. No, no sé, no. Yo creo que al final... Yo creo que el presidente lo que ha hecho ha sido meter un petardo para decir, bueno, vamos a ver si espabilan y llegamos a algo, ¿no? Pero bueno, si no hay nada en agosto, en octubre, repetición electoral, que es lo que muchos planteaban. Ojalá. Para mí sería el mejor escenario. Que no sé si eso tiene trascendencia a nivel nacional. Pues yo creo que hay varios factores en juego. No es solo la repetición electoral en Cataluña, es esa enmienda que entró ayer a la ley de la igualdad, me parece que era, que decía que el techo de gasto ya en el Senado no se puede parar. Son los presupuestos generales del Estado que no tenemos presupuestos generales del Estado para el año 2025, perdón, para el año 2024, y la inestabilidad hace pensar que para el 25 estén en duda. Con lo cual, están en negociación también las instituciones del Parlamento Europeo. Es decir, hay muchas cosas, está el Consejo General del Poder Judicial. Son muchas decisiones las que hay encima de la mesa que creo que, bueno, pues pueden desembocar efectivamente en que en octubre tengamos un otoño políticamente tan movido o más como lo que llevamos de año. Acabaremos, les decía el otro día yo a mis compañeros haciendo el símil, ¿no? Murieron con las botas puestas, digo, moriremos con el acta electoral en la mano, porque realmente es extenuante, ¿no? Y también se entiende que los españoles estén cansados. Pero desde luego se está formando la tormenta perfecta y creo que el detonante, bueno, pues de un nuevo ciclo electoral puede ser efectivamente... Y además el sanchismo aguantando en realidad para nada, porque de momento no ha legislado absolutamente nada ni parece que pueda legislar porque sus apoyos parlamentarios son bastante nulos. Y como tiene que hacer equilibrio a varias bandas a nivel nacional y a nivel catalán, pues el resultado es que con tanto equilibrio no se avanza absolutamente nada. Bueno, tenemos con nosotros a Xavier Rius para analizar esta situación catalana. Xavier, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Esto de analizar es complicado, ¿eh? Hagamos como poco a poco, como ya que el destripador. Por partes. El presidente del Parlamento catalán dice que ha puesto en marcha la legislatura. ¿Ha puesto en marcha la legislatura o el adelanto electoral? Mira, yo la verdad es que yo creo que hay gato encerrado. No sé cuál, ¿eh? Porque tampoco me conozco en profundidad el reglamento del Parlamento o la ley de presidentes y tal, ¿no? Porque la verdad es que antes, aquí el ordenamiento jurídico es que cuando el presidente del Parlamento dice, oiga, usted va a investidurar, pues hasta ahora iba. O sea, que ahora eso que ha pasado ha quedado un poco en suspenso. Yo creo que es para no poner en marcha el relajo electoral, que evidentemente perjudica más a Salvador Illa, ¿no? Pero no deja de ser curioso que él mismo admite… Yo creo que debe hacer alguna triquiñuela, ¿no? Que él mismo admita, bueno, no, pues lo ponemos en marcha, pero no lo ponemos en marcha. O sea, de hecho, la semana que viene hay un pleno que tendría, teóricamente, tendría que ser de investidura, pero como los dos eventuales candidatos han dicho que no, pues entonces ahora, no sé, hablarán los presidentes de los grupos y ya está, ¿no? O sea, que lo que pasa es que también, lo que decías, ¿no? Que legislatura. Pero, ¿sabéis? No sé si me estoy enterando bien. ¿Es posible dar marcha atrás y decir, no, no, perdón, que me he equivocado, que no ponemos en marcha la legislatura, que todavía no tenemos candidato, volvemos al congelador? ¿Eso es posible? No, porque ahora ya lo ha puesto en marcha. Ah, ¿por eso? Lo que pasa es que... O hay un acuerdo en agosto o en octubre volvemos a votar. ¿Es así o no? Eso es así, ¿no? Lo que pasa es que lo que me extraña es que no haya forzado, por ejemplo, a Illa. Bueno, a Illa, ¿por qué tenía que ir Illa primero? Bueno, en realidad era una trampa de Junts, ¿no? Claro, si iba a Illa primero, claro, Esquerra tenía que mojarse. No es lo mismo que vaya Puigdemont, no consiga los votos, y luego vaya a Illa en plan Salvador y Esquerra diga, bueno, va, pues votamos a Illa, ¿no? Pero claro, si iba a Illa primero, los de Esquerra tenían que mojarse, con lo cual se arriesgaban en plena crisis de Esquerra, con Junqueras diciendo a ver qué hace en noviembre, sin liderazgo, habiendo perdido 13 diputados, pues aquello que fuesen señalados ya por Junts diciendo, oye, sois unos gutifles, ¿no? Sois unos traidores, ¿no? O sea que la cosa está así. Lo que pasa es que yo sigo pensando que al final llegará a un acuerdo. No sé quién, ¿eh? Pero fíjate, yo ayer entrevisté a Ignacio Garriga y él dijo lo mismo. Aquí os acordaréis que con el proceso al final todo eran aquello, cumbres históricas, acuerdos sin extremis, jugadas maestras. Pero está todo tan patas arriba. Esquerra le interesa ir a unas elecciones sin liderazgo, con crisis de liderazgo, Aragonés que se va a casa, Junqueras... A Junqueras lo quieren echar los suyos, ¿eh? 400 han firmado para echarlo. Entre otros, Marta Rovira, que la puso él, y Aragonés, que lo puso él. Claro, lo de Puigdemont con la amnistía no está tan claro. Dijo, no, no, yo vendré al debate de investidura. Bueno, ahora evidentemente no es debate de investidura, pero tampoco está claro, ¿eh? Hay un juez que ha abierto diligencias por alta traición. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, o sea que eso no está incluido en la amnistía, ¿eh? Pero ya te digo, ¿eh? Yo creo que al final son muchos los riesgos aunque evidentemente puedo equivocarme, ¿no? Y otra vez, de hecho, yo creo que una de las principales consecuencias del proceso es que Cataluña es ingobernable. Aquí se ha fragmentado el mapa político, el mapa ideológico, todo, ¿no? Y mapa político, claro, convergencia ya no existe. Convergencia era una máquina de poder, ¿eh? En el 2010, no sé si os acordaréis, gobernaban en todos lados. La Generalitat, el Ayuntamiento, diputaciones, 17 diputados en Madrid, etc. Convergencia no existe, CIU tampoco, Unión tampoco, Iniciativa tampoco. Los convergentes han pasado a ser el PDCAT, el Junts para el Sí, el Junts para Cataluña, etc., etc., ¿no? Y yo creo que es eso, ¿eh? Que básicamente tenemos ahora un mapa político fragmentado. En parte es un poco la traducción de la famosa fractura social al Parlamento. Bueno, lo que pasa, lo de convergencia en realidad es un rebranding político, ¿no? Porque se llamó convergencia y ahora se llama Junts, pero en realidad viene a ser básicamente lo mismo. Ahora, Puigdemont dijo que vendría para la investidura. Rull dice que quiere que sea Puigdemont libre, pero eso parece que no va a ser posible. Ni por el tema de alta traición con Rusia, ni tampoco porque el Supremo vaya a aceptar que la malversación entra dentro de la amnistía. Bueno, es que lo del Supremo hay jurisprudencia. Además, la jurisprudencia es de Conde Pumpido. Claro, bueno, ya. Yo creo que el Tribunal Constitucional, con las últimas sentencias y esos votos, ¿no? Siete a cuatro, está valiendo ya un poco una visión progresista de la justicia, ¿no? Pero, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y luego otra cosa. Perdona, ¿la pregunta cuál era? Me he ido por las ramas. No, que, no sé, también me he perdido. Pero, bueno, seguimos, si te parece, porque desde Esquerra Republicana y también desde Junts se plantea que eso de la financiación singular está muy bien, pero que eso ya estaba pagado. Que eso era para la investidura de Sánchez. Que ahora para la investidura de Illa hace falta más. E insisten en el referéndum de autodeterminación. ¿Crees que lo pagará? A ver, la financiación singular es los inicios del proceso. Es que el proceso lo montaron básicamente por la financiación, el famoso, el España en roba, ¿os acordáis? España no roba. La financiación, el déficit fiscal, el pacto fiscal. Más se fue a ver a Rajoy en el 2012, pidió el pacto fiscal, la prima de riesgo de España ese verano había estado a 600 puntos, estaba la crisis, Rajoy dijo que no podía ser, y más, salió Indepe. Y entonces se fue al Palau de la Genitat, era un 20 de septiembre, salió, no salió el balcón, que está agafado, pero salió ahí, estaban todos sus alcohólicos, intelectuales, entre comillas, que los habían llamado de palau. Yo me acuerdo que estaba por ahí cubriendo el acto y tal, y los vi todos ahí, los habían llamado, estaban en la calle San Honorat al lado de palau. Y entonces se embaló y al cabo de cinco días convocó elecciones, pensando que llenaba la Plaza San Jaime, que en la Plaza San Jaime caben 3.000 personas apretujadas y no estaban apretujadas. Y pensaba, uf, arraso y llego a mayoría absoluta. Y yo creo que el problema fue ese, ¿no? Pero el inicio del proceso fue la financiación. A ver, a ver, perdona, no lo digo por ti. A ver si me entero. ¿Han hecho todo el proceso para volver a la línea de salida? ¿Ahora estamos toda la vez con la financiación? Es eso. Y además otra cosa. Los indepes, hombre, los indepes son, es como el votante socialista, ¿no? Que, vamos, traga lo que sea. Pero claro, a estos les dijeron que la independencia en 17 meses, 18 meses. En el 2015, pero, ah, esto iba a ser, guau, Europa nos acogería con los brazos abiertos, entraríamos evidentemente en la Unión Europea, en el euro, vamos, lo recibirían hasta en la Casa Blanca, casi. Bueno, todo esto no, ¿eh? Claro, es que han hecho elecciones autonómicas. Puigdemont se negó en el 2017, no, yo no hago elecciones autonómicas. Bueno, estas evidentemente han sido, quiero decir, no han sido ni elecciones generales de la República Catalana, ni elecciones constituyentes, nada, ¿no? O sea, que hemos, han hecho todo esto para volver a la línea de salida. Porque es que en realidad, porque es que en realidad la independencia es un mito. Pero bueno, al final van a lo de siempre, que es la tajada que decían del nacionalismo vasco, que en realidad es lo mismo que se plantea desde el nacionalismo catalán. Y la independencia como objetivo final, pero de momento vamos arañando lo que podamos, ¿no? Ahora, Robles, la ministra de Defensa, ya ha advertido que no se puede dar a Esquerra y Junts la llave de la caja. O sea, que tampoco está dispuesto a una financiación singular. Yo creo que ahí el PSOE ha frenado, lo ha visto, ¿no? Incluso por los rebotes de los… Es cierto que si Sánchez dice que no, luego a lo mejor es que sí, ¿eh? O sea, tampoco no es que me fíe demasiado. Pero claro, lo que pasa es que eso ya fue… Acuérdate, es que no estamos hablando del inicio del proceso, estamos hablando de la reforma del estatut del 2005. Hemos retrocedido casi 20 años. Porque además la reforma del estatut… Yo siempre lo dije, oye, empezad por la pasta y luego ya el preámbulo del estatut, vamos, a mí como si nos queréis llamar región del noroeste, lo que sea, pero lo importante es la pasta. Pero no, no, empezaron con el estatut, vamos, nos vamos a definir como nación en el preámbulo. Unos follones… Bueno, estuvieron cuatro años, si os acordaréis, del debate del estatut. Aquí se llegó a montar un autobús que hizo 50.000 kilómetros que teóricamente recogía las enmiendas de los ciudadanos para incorporarlo al texto. Yo un día fui a visitar a uno, evidentemente no había… Bueno, estaba el estatut y tal. Pero claro, empezaron primero con la reforma del estatut, que estuvieron cuatro o cinco años, luego vino la financiación, después de cuatro o cinco años de la matraca del estatut. Claro, la financiación ya llegabas absolutamente desarborado, agotado, hecha gusto, y nosotros también, no, esto ya no se toca. Bueno, pues han vuelto a eso, es decir, no es que hayan vuelto al proceso, es que han vuelto a la reforma del estatut del 2005, estamos en el 2024, ¿no? O sea, que imagínate, ¿no? Javier, antes hablabas de esa nueva contingencia de Puigdemont por delito de alta traición, información que publicaba Libertad Digital hace unos días, y es que el juez Aguirre pide al Supremo que investigue a Carles Puigdemont por traición y malversación en la causa de la trama rusa del proceso. No solo a Puigdemont, sino también a Arthur Mas y a Gonzalo Boye. ¿Esto qué recorrido puede tener y por qué sale ahora? Mira, yo no soy juez, yo honestamente yo creo que no tiene recorrido, ¿eh? En el sentido de estos, voy a estar por una vez de acuerdo con Rufián, no sé si te acordarás que Rufián dijo, esto es James Bond que van por Europa. Bueno, pues luego tuvo que tragárselo, porque claro, los de Junts se pusieron, se subieron por las paredes, pero yo creo que es eso, ¿no? Es decir, a ver, que hubo contacto, sí, y además lo admitieron. Incluso yo recuerdo a Josep Luis Alay, el jefe de gabinete de Puigdemont, que un día fue a TV3 y tal. Bueno, claro, no hemos hablado del tiempo, como se puede imaginar. Luego, al cabo de un tiempo, modificó la versión. Y te dejas el Sartadi. Hasta un periodista de TV3 muy amigo de Puigdemont. Yo creo que no hay base, ¿eh? Pero yo, evidentemente, no soy juez. Yo creo que eran más las ínfulas, ¿no? Las ensoñaciones que decíamos de esta gente, de los rusos, ¿no? Y los rusos, a lo mejor, sí. Bueno, Putin, hombre, si puede hacer aquello follón en algún país de la Unión Europea, tenía el follón del Cáucaso, de Georgia, de Ucrania y tal y cual, ¿no? No, no, no. Y en España, a ver, si me permites, y en España también. Si Rusia puede poner dinero para desestabilizar un país tan importante como España, pues a lo mejor lo hace. Y a lo mejor esa era la conversación, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que los rusos, que si vienen del KGB, en cuanto hablaron con estos, debían decir, uff, esto está en chalao. Esto no es serio. A mí me han dicho que incluso Puigdemont... Pero, Javier, ¿qué más da que no sea serio y que supuestamente estén taraos? De lo que se trata de desestabilizar. ¿Y han desestabilizado? Por supuesto que lo han hecho. ¿Eso era el objetivo de Rusia? Presuntamente, sí. ¿Cuánto cuesta eso? Pues a lo mejor lo ponen. Es desestabilizable, ¿no? Pero en todo caso, lo que te decía, es decir, a mí me han dicho que hasta Puigdemont se puso a tocar la guitarra después de hablar con el emisario ruso. ¿Tú crees que esto de imagen de seriedad, de golpe de Estado, de maniobra de secesión, etcétera, etcétera? Incluso, no, y además otra cosa. Luego estos, en cuanto salió el follón de Ucrania, no, ellos evidentemente con Rusia no iban. Hasta yo recuerdo que hicieron un acto en las Ramblas, que estaban trías y todos ahí, con la pancarta a favor de Ucrania. Claro, los rusos debían decir, hombre, estos no son fiables. Yo creo que eran de ellos de más figurar, que es un poco el proceso, ¿eh? De, bueno, echar pa'lante y, vamos, y además, no, es que además todo esto era aquello, cuando decían aquello, no. A ver, los sueños, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo vas a traer 10.000 mercenarios a que a Loret de Mar camuflados con el Kalisnikov en el autocar que van de turistas rusos y tal? Yo creo que eran esto, ensoñaciones, ínfulas, sueños de una parte del independentismo. Opinión personal, ¿eh? O sea, que además es que los conozco, es que algunos son bastante fantasmas, perdona. No, es que es así. Yo ya entiendo desde Madrid, incluso, el que me lo lo hacía, realmente me lo hacía, estos tíos, estos tíos, se creen en una cosa que no es, que el Supremo lo desvió, cuando dijo el Supremo lo de la ensoñación. Es que era eso. Claro, yo me imagino los siete venerables miembros del Supremo, el Junquera soltando su mitin, ¿no? Sus monólogos. Los otros, ¿no? El tal, ¿no? Perdona, Jordi Cuchat, el tsunami democrático. ¿Cómo va a ser un tsunami que, como sabes, arrasa con todo porque es un maremoto democrático? Pero el tsunami les ha afectado a ellos, empezando por Jordi Cuchat, está en Suiza, ¿eh? Cómodamente instalado y tal, pero vamos, de la primera fila del proceso no queda nadie. No solo eso, se ha cargado el prestigio de las instituciones catalanas, la economía catalana, las empresas. Las empresas catalanas, las que se fueron, han vuelto ninguna. Ninguna. Planeta, Sabadell, ¿cómo van a volver con esto? Es todavía que se otorgará en la caixa. Se ha cargado la agendibilidad de TV3, hasta los Mossos, porque, claro, los Mossos estuvieron ahí. Hombre, ya es una cosa que el Estado no puede tolerar, que 17.000 agentes con pistola al cinto duden de la lealtad institucional, ¿no? Por eso digo, el proceso arrasó y arrasó con una clase política de la cual quedan algunos. Puigdemont, pero fíjate, Junqueras, o sea, Junqueras se ha pasado cuatro años en la cárcel, ve como ahora Puigdemont vendrá, a lo mejor, en plan estrella y a él no lo quieren ni los de su partido. Bueno, ya veremos a ver cómo regresa Puigdemont, si es que regresa. Hay que recordar que en su momento Pedro Sánchez dijo que lo traería esposado para que rindiera cuentas ante la justicia. Ahora, por supuesto, está en otro escenario totalmente diferente, pero el Supremo sigue planteando que ese delito de malversación no entra dentro de la amnistía y a pesar de que la fiscalía controlada por el gobierno impulsa para que se aplique la amnistía en sentido extenso, el Supremo no parece que esté por la labor y Puigdemont tampoco está por hacerse el héroe. Fíjate que la jurisprudencia del Supremo que decía de Conde Pompidó es que malversación es malversación, es decir, es meter mano en la caja del dinero público, independientemente de que luego te lo metas en tu bolsillo. No, o sea, el Supremo hasta ahora la doctrina era esa. No, si es malversación y más con fondos europeos también, pero si es malversación es eso, no necesariamente luego te lo utilizas tú en beneficio privado, ¿no? O sea que ahora, es decir, yo cuando entiendo un poco las licencias del Supremo de los jueces dicen, bueno, es que hasta ahora nos han dicho otra cosa, pero bueno, también esto es la chapuza de la ley, ¿no? Claro, hicieron una ley ad-op para amnistiar unos delitos. Exacto. Bueno, veremos a ver cuál es la decisión del Supremo donde me parece que descansa todo sobre lo que estamos viviendo. Saez Rius, muchísimas gracias, ha sido un placer, buenas noches. Bueno, un comentario rápido, ¿qué creéis que va a pasar con el Supremo? Lo digo porque hay algunas informaciones que apuntan a que no va a aplicar amnistía, ni siquiera va a pedir prejudicial, va a decir que no cabe y se ha acabado. Yo sigo confiando ciegamente en la justicia, fíjate lo que te digo y es verdad que todo está en sus manos y espero que se mantengan firmes y que apliquen la ley con todas sus consecuencias, en este caso y en todos, y en todos, porque también se habla ya de blanquear otras muchas historias que han ocurrido en este país, delitos de sangre en los que empezamos ya a hablar de cosas bastante más serias. Exacto, pero ese es el constitucional que está blanqueando, pero es que el Supremo es la última institución que queda ahora mismo en pie. Hay que permanecer firmes apoyándoles y teniendo... Y creo que en su momento se planteó que iba a presentar una prejudicial, o sea, lanzarle la pelota a Luxemburgo y dejar el tema congelado, pero parece que la decisión que va a tomar es todavía mejor, es decir, que no. Que no, que no absoluto. Yo ahí creo que tiene, estoy totalmente de acuerdo con Mariola en esto que ha dicho, que además es el momento de mostrar un apoyo incondicional a la justicia y confiar en que efectivamente lo decimos muchas veces, esto es responsabilidad personal, los jueces se tienen que ver respaldados por el conjunto de la sociedad civil que tenemos que mandarles un mensaje inequívoco desde los partidos políticos de unidad y de decir que confiamos en la justicia, que sabemos que es posible parar esto y que además estaremos, porque por supuesto no les saldrá gratis, eso también lo sabemos. Creo que analicemos lo que está ocurriendo con la Fiscalía porque también el atropello de la Fiscalía General del Estado es absolutamente descomunal. La Fiscalía ha tomado la decisión de aplicar la amnistía sí o sí, por imperativo legal dicen, pero en realidad es por imperativo político y lo que ha hecho ha sido convocar al Consejo Fiscal primero nombrar a miembros afines de supuestamente progresistas al Consejo Fiscal y después convocar al Consejo Fiscal para que se pronuncie y ha conseguido la aprobación eso sí 19 a 17 o sea la Fiscalía partida en dos por una amnistía que supuestamente iba a generar la concordia entre todos los españoles ha generado la división en Cataluña la división en España la división entre la Fiscalía la división prácticamente en todos los lados pero lo curioso es lo rocambolesco de esa votación uno estaba en el hospital y votó otro estaba viajando en avión y votó o sea que había una presión brutal para que saliera sí o sí la decisión del Consejo Fiscal Ana decisión que por otra parte tampoco tiene ninguna trascendencia porque la pelota está en el tejado del Supremo no de la Fiscalía sí pero bueno ejerce presión también se ve como es la llamada a filas este tipo de cosas lo que muestran es como hay una llamada a filas que hemos estamos viendo en tantos casos en la Fiscalía que actúan como auténticos o sea el Fiscal General está actuando como un matón es decir todos a mí y si yo digo que hay que ir por aquí hay que ir por aquí que eso es lo tremendo de esta situación que se ve que además se ejerce una presión brutal desde quien dirige la Fiscalía para que se vote en un otro sentido recordar la semana pasada cuando les pedía el voto a favor de la ley de amnistía y decían ponmelo por escrito o sea llegaba un momento que los propios fiscales decían pero bueno si esto es una orden a prevaricar pues por lo menos la culpa es tuya claro ponlo por escrito y dame esa orden por escrito para que yo el día de mañana cuando alguien me llame a decir yo pueda decir oye aquí tienes o sea que yo creo que aquí lo que se ve de momento los fiscales del proceso han dicho que no han dicho que no pero en el Consejo Fiscal se han producido cosas rarísimas por ejemplo el anterior Fiscal General del Estado de Sánchez ha votado en contra el Fiscal Anticorrupción ha votado en contra y sin embargo algunos fiscales conservadores han votado a favor o sea que aquí se han producido movimientos absolutamente rarísimos ¿qué es lo que pasa? pues hombre que la gente sabe leer y dice hombre yo esto es absolutamente intragable esto no lo puedo votar eso es lo que parece que ha ocurrido entonces es interesante me parece porque esa presión que está metiendo la Fiscalía General del Estado creo que no se había producido nunca la instrumentalización política de la Fiscalía es ya un escándalo y evidente ¿quién manda a la Fiscalía? sí, sí pero siempre se había producido de aquella manera con disimulo con cierto pudor ahora ya no yo creo que desde hace un tiempo ya no hay ningún disimulo y la gente tiene clarísimo que es un instrumento político claro, clarísimo bueno y empezará la rebelión interna yo creo que con todas estas cosas habrá quien abra los ojos y diga hasta aquí hemos llegado por eso es lo que decíamos antes es tan importante el mostrar el mostrar un respaldo al Tribunal Supremo y a las decisiones que tome y confiar en que efectivamente sea capaz la asociación de fiscales por ejemplo que ha hecho una nota durísima con todo lo que está ocurriendo porque es que el Fiscal General del Estado lo que ha pedido es que se amnistíe plenamente a Puigdemont y que se le retire la orden de detención o sea que la orden del Fiscal General del Estado es clarísima en eso es verdad que hay que reconocer que van a por todas siempre y otra institución a la que también han prostituido ha sido la Abogacía del Estado que también pide que se pida al juez Yarena que deje de inmediato sin efecto la orden de detención otra institución más la Abogacía del Estado por supuesto que la pelota está en el tejado del juez pero más presión Fiscalía Consejo Fiscal Abogacía del Estado la presión que tienen los jueces es espectacular pues desde aquí nuestro respaldo más absoluto y sin fisuras a los jueces que hacen bien su trabajo Por otra parte el Fiscal General del Estado es polémica como saben porque está metido en todo este ruido por no solamente haber dado orden para aplicar la ley de amnistía de manera plena sino también por haber sido el responsable de la publicación de la nota donde aparecían datos privados del novio de Ayuso él reconoció que había dado esa orden pero es que ahora conocemos el WhatsApp donde daba esa orden y donde decía si podemos verlo ahí lo estamos viendo en ese WhatsApp le dice esto es imperativo tenemos que publicar la nota ya le dice a su subordinada no me coges el teléfono tenemos que publicar la nota ya porque si no nos ganan el relato el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz preocupado por ganar la batalla del relato no por actuar conforme a derecho no por ser equitativo sino por ganar la batalla del relato esto es un escándalo pero un escándalo otro más otro más en este caso con un adversario claro y lo que tenía que vencer era el relato independientemente de que la persona fuese inocente culpable eso era lo de menos es alucinante bueno en este caso independientemente del derecho que tiene a la privacidad que eso es lo que aquí está en juego que se han desvelado datos que no se deberían haber desvelado porque forman parte de un proceso que todavía está en curso y que por tanto no teníamos por qué saber nadie más que él su abogado defensor y en este caso la fiscalía entonces la verdad es que esto es muy grave es muy grave porque todos tenemos derecho a que se preserve nuestra intimidad y a ser juzgados o bueno en el caso en el que sea con una imparcialidad con los medios de comunicación de diferentes habiendo emitido un juicio antes de finalizar el proceso claro bueno el fiscal general del estado hay que recordar que podría ser imputado precisamente por este tema pero es que con este whatsapp hay una prueba ya creo que bastante evidente de que él ejerció la presión no es que ya lo dijera es que tenemos la prueba y que además sabía para qué era y que claramente es injusta porque es obvio que el fiscal no está para ganar el relato está para garantizar la ley y el orden esa es su función institucional si no recuerdo mal en ese momento en el que se produce la filtración por parte de la fiscalía a los medios de comunicación ya se había producido también esa filtración a la ministra que hizo uso de los mismos datos un rato antes de que saliera esa nota de prensa es decir que no es solo ya la filtración a medios de comunicación sino que entre gobierno y fiscalía bueno pues todo parece indicar que la información fluye con bastante ligereza podríamos decir hemos visto imágenes de la comida del décimo aniversario de su majestad el rey donde se ha visto al fiscal general del estado saludando muy simpático y muy sonriente al presidente a Begoña Gómez etcétera donde hay un compadreo absolutamente espectacular yo creo que son unas imágenes que hablan muy bien de lo que está ocurriendo y muy mal de la situación política de España son amigos son amiguetes y los amiguetes se saludan se quieren y no se cortan en público exacto pero que deberían de disimular porque tiene una obligación de autonomía institucional de autonomía frente al gobierno aunque lo nombre el gobierno tiene una obligación de autonomía por lo menos no disimula nada efectivamente es una muestra de falta de respeto a las instituciones o sea los y porque en España de estar por encima de todo sí en España se ha caído en una frivolización de todo que al final efectivamente este tipo de cosas parecen una reunión de amiguetes en vez de que cada uno esté en ese momento sabiendo que representa a una institución que efectivamente tiene que ser independiente tiene que estar fuera digamos de la negociación política bueno pues todo eso se olvida porque somos amiguetes y hacemos lo que nos da la gana y al final esa es la foto la foto que ayer estaba en todo Twitter esa foto que decían aquí están seguramente estamos viendo como saluda súper emocionado el presidente estoy encantado y ahí está Begoña Gómez por cierto blanqueando a Begoña Gómez aprovechando el décimo aniversario de su majestad transinarme en gol Begoña Gómez Pedro Sánchez el fiscal en fin esto es una reunión de amiguetes un compadreo un compadreo totalmente por cierto el hecho de que Feijón estuviera en esa comida ¿qué les parece? han dado explicaciones al respecto sí, sí me las conozco pero no me terminan de convencer la verdad yo a mí tampoco sinceramente pero la Casa Real es la Casa Real y merece todo mi respeto si lo hicieron tendrían sus razones yo desde luego ahí me alegro por Pedro Rollán que gracias a Dios estaba mirando para acá y sonriendo porque le podían haber hecho la faena de su vida en esa foto yo conociéndole también creo que está pensando Dios mío Dios mío aparta de mí este cáliz porque por eso pero que un fotógrafo malintencionado te coge con la cabeza para el otro lado y le podían haber Dios mío ayer cada vez que la veía decía anda que este pobre que lo han cogido ahí bueno pues esa es la situación que estamos viviendo en la fiscalía especialmente preocupante donde un fiscal general del estado que está al borde de la imputación por revelación de secretos gravísimo y presuntamente por prevaricación a raíz de ese tweet ese whatsapp que hemos visto anteriormente ¿sí?